Muy buenas tardes amigos, soy La Diosa. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacemos la emboscada de este mes en Very Difficult. Primero, bueno, vamos a empezar a trabajar las songs, las falsas, para posteriormente poner las verdaderas. Me pidieron que pusiera Madrigal, así que ahora voy a poner Madrigal y otras. Bueno, vamos a hacer Nitro. Ahí está, ponemos un Madrigal. Este, Victory March. Mercato Honor March. Y posteriormente Minuet 5 y nos vamos a aplicar nosotros Balads, porque vamos a también a colaborar con un poquito de Healing Magic. Ahorita van a ver cómo va a funcionar el tema este del Healing y todo eso. Ya estamos listos. Damos la orden de que ya estamos listos. Ya, ya colieron. Dormimos el Black Mage, que es este. Lo dormimos. Y ellos lo que van a hacer, van a empezar a separarlos. Primeramente, como ven, tenemos un Cupen Master, tenemos dos Infencers. Y ahorita vamos a empezar, está pidiendo, a ver, uno de nuestros compañeritos nos está pidiendo Stona. Ah, ya se lo quitaron. El Showmancer está haciendo un muy buen trabajo con el subyote de Boy Mago, también colaborando, que eso es importante. Nosotros ahorita vamos a empezar, este, debuff, debuffeando, bueno, sí, debuffeando y dispeleando. Ahora miren, ya le está casteando Brick. Le quitamos Stona rápidamente. Ahí está. Ahorita seguimos dispeleándole todo lo que tenga este mod, que es un Dark Knight. Ahora le vamos a poner un poquito de Slow. Le vamos a quitar también la Curacy. Nuestro Boy Mago ya empezó a fallecer. Lo que hay que hacer ahorita como Gardos es ponerle Himnus. ¿No es cierto? Y mantenerlo así, cada que se muera. Le aplicamos Himnus. Regresamos nuestra paleta de Macros, porque yo uso varias. Aquí nuestro Doomfencer necesita Ace. Vamos a ayudarlo. Ahí está. Ya se va a morir. Como ven, miren, tenemos un Doomfencer aquí. Otro allá. Y aquí tenemos al Cupidmaster. Miren, ahí ya copiaron otro Ace. Lo que significa que nuestro Boy Mago va a fallecer otra vez. Ahí le pusieron Himnus al Doomfencer, pero ahorita nuestra prioridad es el Boy Mago y ponerle Himnus. Y Balad también está necesitando, así que se lo vamos a aplicar en cuanto le pongamos lo más importante. Ah, no, miren. No necesita tanto Balad, pero de todas maneras nuestro Geomancer está necesitado también de un poquito de Heli. Ah, no, ya se curó. Bueno, no importa. De todas maneras dejamos saber de que estamos atentos a la pelea. Aquí nuestro segundo rune necesita que le quitemos el Ugreen. Se lo quitamos. Verificamos que el mob no tenga nada para ser dispaleado. Ahí nos movemos porque se va a morir. Si se ponen cerca del que se está muriendo, del que se está sacrificando, se van a morir ustedes también. Entonces es importante que se pongan lejos. Ya ven que el Boy Mago me vio que estaba como que muy cerca y se movió. Eso está muy bueno. Así que le ponemos de nuevo Himnus. O sea, él también estuvo atento. Le pusieron Parálisis. Vamos a quitarle la Parálisis. Nuestro Geomancer está muy atento también a la pelea. Como ven, todos los jugadores tienen que estar atentos. Mira, ahora el Kintoki es el Puppet. Bueno, no me pegó de puro pedo. A ver, vamos a esperar que se levante. Y le aplicamos otra vez Himnus. Ya tengo el macro listo para esto. Vamos a ver si necesitamos despelear. No, no podemos despelear nada. Entonces le vamos a empezar a... Oh, miren. Nuestro Geomancer tiene Flow. Así que le vamos a poner Erase. Aquí nuestro segundo Run, que es Merlin. Le vamos a poner Ace porque está necesitándolo. Aquí nuestro amiguito necesita Zilena. También le vamos a poner Zilena. O sea, todo lo que ellos necesitan. Vamos a colaborar con un Kuraga. Ahora vamos a... Ahí está, tenemos nuestra paleta. Nuestra segunda paleta de Bardo. Esperamos que se levante pronto. Lo bueno es que el Geomancer también está apoyando mucho con este tema de curar y todo eso. Ahora de donde entramos nosotros. Tenemos que quitar esos Spikes de hielo. Que están... Este... Molestando a nuestros Vivis. Porque les ponen el Paralys. Como ven, están todos paralizados. Pero ya que el Geomancer está colaborando. Nosotros también vamos a colaborar. Quitándole todos esos Buffs. Ya se sacó el Al. Ya se va a morir nuestro Guay Mago. Todavía no se le quitan los Spikes. Pero ellos de todas maneras continúan... Haciendo su labor. Por favor. Vamos a ponerle... Otra vez Timmy's. Como ven, no se le quita a ti. Miren todos los Buffs que se pone esta porquería. Hay que estarse los quitando. Vamos a ver. No. No podemos quitárselo, eh, nomás. Necesitamos un trabajo de Dispel importante. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No. Multi Strikes. Nomás, no podemos quitárselo, eh. No lo conseguimos. A ver si podemos... Y nomás, no. No pudimos. Vamos a... Acudar al Amiguito. Y ya se termina. Listo. Como ven, sumamente sencillo, sumamente fácil. No hay mucha ciencia. Este... Si quieren sacar el Key Item, pueden ir a Moldapolos o a Cape Terrigan. ¿De acuerdo? Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Tuttele la F descripción. ¿Hubo está separada por esta? Tienesotrador. Que su Leben está целos. Iglesia. Tienesotrador. Gracias.